...del templo están cerradas, no hay salida para nadie a ver lo que se esté muriendo. En la funderaria me estrella fuera. Vamos a estar atentos, los niños allá. Si usted ve que hay niños que están jugando, molestando, se pares, por favor. Porque claro, imagínese que tenemos niños que vienen con juguetes, carritos, y aquel quiere el carro de aquel, y aquel quiere el carrito de aquel. Aquí no es de Iker, señores. Es la casa de Dios. ¿Cuánto que hay eso? Al que no le guste a lo desordenado. Vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo número 2. Y terminamos, bueno, digo, terminamos este tema ahora porque, verá, usted sabe, pues, si salimos para Salvador, vamos a salir de la semana, y si no, pues no vamos a poder salir. Capítulo número 2, de Efesios. Comparta su Biblia ahí con el que no tiene. Y si usted es cristiano, tiene que hablar Biblia. No es teléfono ni tableta, ¿verdad? Biblia. El teléfono se desconecta, pero le enchufla. La palabra de Dios es viva y eficaz. Capítulo número 2, versículo 1, de Efesios. Y dice la palabra del Señor, atentos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo dice Pablo? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis pasado, en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, que es Satanás y que el Señor lo reprenda, el Espíritu que ahora opera en los siglos de, ¿quién dice? De desobediencia. Entre los cuales, también todos nosotros vivimos, ¿cómo dice Pablo? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y oiga lo que dice Pablo, y llegamos por naturaleza, hijos de tía, lo mismo que los demás. Se sienta por favor y siéntese bien. Mantenga su Biblia abierta, y cuando le indicamos que vamos a leer, vamos a leer. ¿Estamos en el tema nuevos? ¿En qué tema estamos? Obediencia. Obediencia ha sido, es y sea la clave para llegar al cielo. Es bien importante, escúcheme por favor, y todos los que nos escuchan acá, y a la vez de las redes sociales, que nos demos cuenta, que Dios solamente tiene un pueblo. Lo que querieron, ¿verdad? Dios solamente reconoce un pueblo. Imagínese usted, ¿cuántos sabemos aquí en este lugar en esta mañana? Y cada uno, tenemos una diferencia personal. Si llevamos un camello de cada uno de ustedes a un laboratorio, a través de ese camello, ¿saben quién es Salvador García? ¿Feluz? ¿Saben quién es Natanael Sordo? ¿Saben quién es Noven Sordo? ¿Saben quién es Cristina Hernández? ¿Y saben quién es Vicente Hernández? Aunque tengamos el mismo apellido. Y a través de ese ADN, nos conocen, ¿quiénes somos? ¿Escucho eso? ¿No es maravilloso eso? No es de darle gracias a Dios, por su poder, inigualable, por él, sobre todo por él. ¡Escucho lo mando a que mire! Entonces, así como cada persona se conoce por su identidad, número de aquí, socia, lo que sea, así Dios solamente conoce un pueblo. Y el pueblo que Dios conoce, no es un pueblo pagano, mundano, satánico. El pueblo que Dios conoce a través de la Biblia, es un pueblo santo, apartado del pecado, que nos habla con el corazón, que Dios venga de palmas al que mire el corazón. ¿Hace dónde? Por eso es que nosotros debemos de sentidos privilegiados. Aunque al mundo no le guste, somos especial tesoro. Somos hermanos, la milla de sus ojos. O sea, que Dios tiene un control de sus hijos, que no lo tiene ni el capa ni la nana, porque el capa ni la nana se olvida de los hijos, pero Dios no se olvida de su pueblo. Debe ser de tantos al que mire. ¡Hace dónde! Entonces, hay que entender que el pueblo de Dios solamente es uno. Y es único. Al que usted vean pueblos por allá, pueblos por allá, y usted vea una de... Una de... Una de... Una de desordes en el mundo entero, porque el mundo está dividido. ¿Sabía usted? ¿Qué? Vamos a entrar a este mensaje sin... Sin introducción. Si no, que al grano, como dicen los mexicanos. Gracias, Señor. Vamos a capítulo 2, que leímos para pasar a otro versículo, en este hermoso mañana. ¿Lo tiene? Capítulo 2, 1, como dice Pablo. Él postió vida a quiénes. A nosotros. Cuando estaba y como estábamos nosotros. Muertos en delitos y pecado. El ser humano que no tiene a Dios, aunque usted no vea caminando, ese es un finado caminando. Espiritualmente. Y usted vea al Señor Chaquetudo, usted vea a la abogada, el ingeniero, el presidente. Si no tienen a Cristo, son muertos andando. Pero Él te dio vida aquí. ¿Dónde está la vida que tú vienes de Dios, hermano? Disfruta, compártela. Que muestra. Aquí hay algo bien importante, interesante. Atención, por favor. Y oye lo que dice Pablo, que nos dio vida a vosotros, como estábamos en el delito y pecado. Versículo 2. En los cuales, dice Pablo, anduvisteis en otro tiempo. Escúcheme, que es claro, Pablo. ¿Cuántos fueron por rastros? Aquí tú levantan la mano porque se le doy. ¿Cuántos fueron por rastros de la casa? ¿Cuántos fueron por rastros de la casa? ¿Todos ellos? ¿Qué? ¿A quiénes? Salieron de la católica, pero los viejos los tienen en la casa. ¿Y en el corazón? Sal. ¿Cuántos fueron viciosos? Miren, de todo este montón de gente que hay acá, y aquí, de esta gente, no crea que ahora, como lo que usted tiene vestidito, tan que... ¿Por qué no son los que os han ocupado, de verdad? Pero de aquí, de esta gente, Dios ha regenerado mujeres, hombres, jóvenes y niños. ¿Cuántos ganan a Dios, hermano? ¡A su nombre! ¡Venos a que vamos a que me diga! ¡De catorce añitos! ¿Qué hija tenía odio en el corazón? Y no parecía. ¿Y quién es el que le libertó a usted del odio? Sí, porque si usted sigue con odio, te da a Dios y está perdido. Al que esté en el templo. ¿Sabes? El evangelio no es religión. El cambio de vida que Dios hace en el ser humano es un cambio total. Porque Dios no es parcheros. El Espíritu de Dios es el que convence, es el que cambia, es el que liberta. ¡Y a su nombre! ¡Vamos! Y dice que, en los cuales atuviste cuánto tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme, ¿a qué? Al príncipe de la potestad del aire. Escúcheme. En los aires, en el primer cielo, se mueven todas las fuerzas satánicas de Satanás. Si nosotros pudiéramos ver, tan solamente con estos ojos físicos, las potestades en las que se mueven, nosotros nos pusiéramos a cuentas con Dios, en la especie espiritual, no se puede mirar. Pero Satanás está bien organizado, tiene potestades, gobernadores, y ¿qué más tiene? Principados. O sea, que él está bien organizado. Y todos los seres humanos que viven en delitos y pecados, llámese como se llame, venga de donde venga. Si no tiene a Cristo, es dirigido por el poder del diablo. Pero Cristo quiere libertarlo, Cristo quiere sanarlo. ¿Cuánto lo hará malo mío? A su grande. ¿Y qué es lo que dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire, oiga eso. El espíritu que ahora opera en los hijos, ve de soberanía. Esto está interesante. ¿Ah? O sea, que si usted, usted, usted y yo, no tenemos a Dios en nuestra vida, a nosotros nos dirige el diablo. Y con mayúsculas, diablo. ¿O quién cree usted que lo dirige cuando usted es de soberanía? ¿Ah? Y este espíritu humano, se mueve sobre todo, los hijos de desobediencia. Que Dios bendiga a los amigos. Y de lo personal de gozo del amicuñado. Esto es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios tiene que salvar a aquellos que se dejen salvar y a aquellos que quieren ser libres. Y el ser humano que no tiene a Cristo, no quiere nada de Dios. Ellos quieren fiesta, ellos quieren guaro, ellos quieren fútbol, ellos quieren pecado y ellos quieren fiesta. Porque ellos viven bajo el espíritu del enemigo. ¿Para dónde vas ahora, para la iglesia? ¿Qué? Basila el templo y nos va a ir. ¡Sataná! Basila el culto. Si y voy a ir, no vayas. ¿Por qué? Porque el enemigo, ese enemigo, el diablo es enemigo de Dios. Y si el diablo es el enemigo de Dios, es el enemigo suyo. Es el enemigo suyo. Es el enemigo suyo. Su suegra no es su enemigo. Su suegra no es su enemigo. ¡Sataná es el diablo y que el Señor lo reprenda! Ese es el enemigo de la iglesia. Dios tiene palmas. ¡Aplausos! Ese es el espíritu que obede los desobedientes. Cuando usted y yo somos desobedientes, no me diga que el Espíritu Santo es que lo dirige. Hermano, lo veo sospechoso a ustedes, ¿yo? ¿Quién lo diría a usted y a ti cuando somos rebeldes? ¡Ah! Ayúdenme ustedes, hombre, que no me oye a mí. Quieren que después me explique para allá. Pero si ese es el problema, pues. Que cualquiera se pegue en el pecho y decir que aquí no me baño. Aquí, si no te pasan por la Biblia, no le creas a nadie. Aquí pueden decirle una noce al doctor Julano de tal enterofía. Pero si no está en la Biblia, ¡fuega! ¡Atenerofía! ¿Qué es lo cual nos habla de la Biblia? Oiga lo que sigue diciendo Pablo, para que borramos porque quiere estar en primer punto ya. Dice, entre los cuales también todos nosotros, Pablo se incluye porque era bandido. Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza, ¿qué dice Pablo? Hijo de ira, hijo de ira, lo mismo que lo demás. O sea, que hay una diferencia. Si antes nos tocaba fuego, nos tocaba infierno, pero la muerte de Cristo nos dio vida y ahora somos hijos de Dios. Y hemos salido de la Biblia. Ahora, solamente tomé dos puntos porque esto está profundo. Y el primer punto que vamos a tocar por la Biblia, y vaya poniéndome nota por favor, es el primer punto donde la mayoría, y quizás el 29% está en una grave situación. Y es una desobediencia, como dije Ronald y por allá, garrafal. Bueno, les voy a decir algo a ustedes, y todos los que van a ver estas grabaciones, a donde hay una cámara aquí, donde quiera que vean. Miren, es fácil descender una teoría o un capricho o algo porque no lo estoy viviendo. ¿Cierto cómo sirven cosas recientes? ¿El malo mató? ¿Y por qué hago eso? No lo sé. ¿El ratón robó? ¿Y por qué robó? No lo sé. Y ahora lo que les voy a decir. Como dije aquel día, el pueblo o la iglesia que Dios conoce, se compone de gente humilde. ¿No me escucharon, verdad? La iglesia que compone, oícame, o sea, a la gente que Dios reconoce, a la gente que Dios reconoce, es gente humilde. ¿Me escucharon, verdad? O sea, que usted y yo sin humildad estamos perdidos. Saben una cosa, y yo decía esto el viernes allá, cuando hablábamos con los hermanos, que la iglesia primitiva, hermano, hermano, la mayor parte de ellos vivieron en circunstancias difíciles. Ellos fueron tan humildes, pero una iglesia llena del Espíritu de Dios, y el diablo lo respetaba, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. ¡Alarme la presencia de Dios! ¡A su nombre de Dios! Y un creyente, un predicador, un pastor, un maestro, un cantante, sin que el Espíritu de Dios está acabado. Aunque sepa muchos libros, aunque yo y usted conoce muchos predicadores, que tienen demasiado conocimiento, y de los factos del Espíritu. Y la iglesia tiene que darse cuenta que lo que Dios, lo que el Señor le dijo a sus discípulos allá, vayan cerca a Jerusalén, y no se vayan de ahí hasta que sean todos, todos llenos del Espíritu Santo. Y el Señor les dijo, y me seréis testigos, en Jerusalén, Judea, en Samaria, y hasta lo último de la Tierra. Y porque esos hombres, hermanos, recibieron ese poder, se atrevieron a predicar, nadie los paraba, ni el diablo los detendía, morían por Cristo, pero llenos del Espíritu, de los que me mandan al querido. Y dicen a mí, porque llegó época, que ellos eran alabados por el pueblo. ¿Usted entiende lo que significa eso? Ellos eran alabados, o sea, miren, que cuando la gente, a usted ha de accionar, y hacer cosas para el Señor, la gente dice, ¡guau! ¿Ah? ¿Sí o está hablando? ¡Qué hermano! ¡Qué hermano! A cualquiera le gusta que le tire un sol, ¿verdad? Aunque sea hipócrita, ¿verdad? Porque hay quienes pedían alabanzas y flores, pero son judas. ¿No? En ocasiones, la iglesia vivía bajo la opresión, y sabe una cosa, la mayor parte de ellos, cuando la iglesia se dice, porque la iglesia de Roma, no nació en Jerusalén. ¿Escuchamos, eh? La iglesia pagana, romana, apostólica y satánica, no nació en Jerusalén. La iglesia que nació en Jerusalén, es la iglesia cristocéntrica, cuando ganan a Dios, en el frente de Palma, a la iglesia. ¡Viva la iglesia! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bravo! ¡Bravo! El problema, los que saben historia, los que estudian la palabra y historia, saben lo que sucede cuando el tiempo de contrastino, ¿verdad? ¡Claro! Mientras la iglesia, se mantiene firme, rechazando el pecado, la maldad, y todo paradismo, ¡Fueganme! Si no estamos llenos del Espíritu de Dios, nos podrá sacar cabrera. Entonces, esta iglesia, llegó momento, que ellos tenían que vivir, bajo catacumbas. Cuando usted lee el libro de las catacumbas, la mayoría de la iglesia, sufrió, y tuvieron que vivir, afrenta, eran quemados, eran temporados, de los coliseos romanos, porque el que no negaba a Cristo, tenía que morir. ¿De la voz? ¿Y quieren que me diga algo? En estos últimos tiempos, que nos va a tocar vivir, el que no tenga a Dios en plenitud, va a llorar, va a sufrir, porque lo que nos espera, no es nada bueno. Antes de que Cristo venga por la iglesia, la iglesia va a ser sacudida. ¡Venos! ¡Hagámen a Dios y mueren! ¡Aunso y por los predicadores mediocres! Y que todo es abundancia, y que todo es prosperidad, solo dé una vista a su alrededor, y vea cómo estamos. Y esto no es nada. Si a ahorita no le gustan los rizones en mala, se los va a comer quizás ágridos. Porque somos muy sufruzos. ¿Ah? Nos damos el lujo de todos los buques, asentándose en buenos restaurantes. ¡Yes! Pero no se cuente de los pobres, ¿verdad? ¿Ah? Desnudos y bendigos. Así le dijo el señor de la iglesia de la iglesia del Apocalipsis. ¡Ah! Así es que la gente, escúcheme, esta pandemia que hemos vivido, nos ha dado vuelta, papá. Y como dijo el donito ayer, ¿quién no ha vivido en angustia? Cuando usted siente el dolor, cuando usted siente su maganda quebrada, cuando usted siente la cabeza que le duele, y oígame, pero Dios nos ha sostenido. Aquí estamos de pie. ¡Adiós, hermano! A su nombre y a su pueblo y el diablo se rean a nuestra iglesia. O sea, la gente los observaba. Oígame, el problema que la iglesia es primitiva. Después que reciben el Espíritu Santo, ¿sí que no querían salir de la casa? ¡Aleluya! ¿sí que no querían salir de Jerusalén? No, hombre, está por noquizaba. Hablamos de Jerusalén. Milagros aquí, milagros allá de los señores niños. Jerusalén primero, Judea, Samaria, y todos los últimos de la tierra. Creo que los cristianos se conforman. Les pasan a tener el ratón, de la cueva a la cocina, comen meses y se cueva. ¿Los conocen bien? Pero en el capítulo 8, versículo 1, se levantó un perfeccionador de la iglesia. Escuchen bien. Y ya la salvo de Tarso. Y empezó a perseguir la iglesia. Y tanto que cuando los sacan de la casa, le dice la Biblia, hechos pulven adelante, que iban huyendo y predicando la palabra. La iglesia tiene que tomar cuenta de que Cristo viene. Pero vamos a tener que pasar momentos difíciles y necesitamos a Dios. Vamos a dar la palabra. ¿Verdad que antes no conocíamos a Dios? Entonces ahora, vamos a ir en la Biblia. Vamos de nuevo a Efe. A Efe. Efe. ¿Se manda para que avancemos con el demás? Ahí se invita para que no le cueste mucho. Vamos a ver qué dice Efe. Efe. 4.17. Vamos rápido. Efe. 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 Esta es Biblia. A ver, ¿lo tienen? ¿Cómo dice Efe. Efe. 4.17? Esto pues, dice Pablo Digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros que, gentiles o paganos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebesido, oiga, ajeno de la vida de Dios, oiga, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Escuchó eso? Mira, eso es bastante fuerte, pero la Biblia anda grande. Los que viven sin Dios, andan en tenegrasivo. Y la gente, en vez de preocupar lo que vive, lo que está moviendo, se ponen malos de crentes. Usted conoce gente, y yo he organizado gente, y ellos lloran, y le dicen que necesitan a Dios, cuando usted le dice, ¿quieres ir a mi hijo? No sale así con hermano, escúcheme lo que le voy a decir, ni tu eloquencia, ni tu palabrerillo, van a convencer a los impíos, para que vengan a Cristo, lo que la iglesia tiene que hacer, es orar, por eso es endemoniado cada uno, y serán libres, libres, libres por la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Vamos entonces ahora, a primera Pedro, tal vez que vayamos viendo esto, porque esto está buenísimo. Vamos rápido, primera de Pedro, estos apóstoles eran radicales, no venden mensajes, ni venden patria, ni venden iglesias, hombres santos. Vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, rápido. ¿Lo tiene? ¿Cómo dice la primera de Pedro? 1, 13. ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor? ¿Cómo dice el Señor? Oiga. Escúcheme, mire, mire. Todos estos hombres, inspirados, que escribieron la Biblia, ninguno se contradijo. Voy a repetir lo que dije. Usted ve, desde Mateo, el Nuevo Testamento, y usted ve las epístolas, de todos estos grandes apóstoles, de verdad, ninguno se contradijo. Ojo a lo que voy a decir. porque primero, lo que a ellos, los caracterizaba, era, que tenían el Espíritu Santo. Escúcheme. No hablan, por favor. Y un predicador, un maestro, escúcheme, que no está lleno de Dios, del Espíritu Santo, que no tiene las evidencias, del Espíritu, tenga de miedo. Al sol por ustedes, maestros. Porque la cuestión es, y perdónenme, yo no estoy en contra del estudio, ni de los libros. Yo tengo libros. Pero cuando vemos, hermano, usted escucha un predicador, que es diferente a otro. Usted escucha este, escucha este otro, diferente. Y usted tiene, predicadores en el mundo, de todos colores, de malos sabores, de malos... Hermano, y ya la gente dice, ¿y a quién creerle? ¿Sabe cuál es el problema? El problema de que estos, no tienen la alianza de Dios. Y es bien importante, poner atención. Todos los que nos enseñan, son gente que las vemos acá. Gente que los hemos visto crecer acá. Y habrá cosas que yo me siento satisfecho, y feliz como pastor, es de darme cuenta, que cuando yo oigo a estos predicadores, me gozo. ¡Ven un aplauso por favor! Les voy a pedir que no hablan, porque quiero correr con esto. Pero ¿por qué estos hombres, del antaño, que vivían bajo las nubes del Espíritu, nadie se contradijo? Todos hablaban lo mismo. ¿Por qué? Porque dice la vida, que el Espíritu, nos va a guiar, a toda verdad, y a todos ustedes. Ustedes, 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 y yo, fuera del Espíritu, se nos puede meter el diablo. Ahora sí, le doy oferta de palmas al que vive, porque Dios quiere decir a la iglesia, porque Dios quiere decir a la iglesia, a su nombre. Capítulo 1 de Pedro, entramos en el versículo número 13, ¿Repitamos cómo dice eso? Por tanto, dice Pedro, semir los lobos de nuestro entendimiento, escuchen pues, ser sobrio, y esperar por completo, en la gracia que, os traerá, cuando Jesucristo, sea manifestado. Hoy en el versículo 14, ¿qué dice Pedro? Como hijos, obedientes, no os conforméis, a los deseos, que antes tenía, estando, repite, ahora Pedro, en, ¿quién dijo que estábamos en ignorancia al principio? Pablo, ahora Pedro, todos los que viven, guiados por el Espíritu del diablo, están en ignorancia, y no pueden darnos, no pueden enseñarnos, algo que ellos no viven. Vamos, sigamos pues. 15, escuchen, si no como aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros, santos, en todas, ¿cómo dice Pablo? ¿cómo dice Pedro? ¿cómo? en toda nuestra manera de vivir, 17, 17, ¿cómo dice 16? Porque el Espíritu está, sesantos, porque yo, soy santo, abstenes un momento, me voy a decir una cosa, estamos, en el acogeo, donde el engaño, se nos metió, hasta en la sopa de frijol, y hay gente que está tambaleando, gente que no tiene fundamento en la Biblia, tiene que estar conmigo, tambaleando, y cuando hay un predicador como yo, sencillo, un agabrado, locuro, sin letras que repitió, siete años, el primero, casi no le quieren creer, porque la gente, ya le dio, comenzó de oír, y no quieren oír la verdad, porque la verdad, es la que diventa, y ellos no son libres, amén, adiós ustedes, amén, lo pueden, ¿qué dijo Pedro? como oír los obedientes, o sea que nosotros, somos un día, parte de la churra, si no es de tu abuela, ah, pero es que ha tenido herencia, a usted, ah, pero es que se van a usar el suegro, a un día que se no es el viejo, escuchaba a un muchacho, en un testimonio, mexicano de hueso colorado, cuñado, idólatas a la colonia, llegó un predicador, con poca letra, pero con el espíritu a México, y ese muchacho, fue convencido por el espíritu, cuando llegó a casa, él era el heredero, de todo lo que la viejita, católica romana tenía, y ya, le había sin más, la herencia, y cuando llegó a la casa, le dice a la viejita, ¿qué traes? feliz, feliz, ¿por qué abuela me dijo? te veo raro, ¿escuché? te veo diferente, pero como así abuela, es que le veo que tu rostro te brilla, ah, no te brilla de maquillaje, no te brilla de rime, ni pintura, el hombre que persigue a Dios, dice, espíritu de Dios, brilla, porque el espíritu de Dios, el poder, de los pueblos de párdenos, al que vive, despierta ese moribundo, pero el nieto, no quería confesar, y dice que él sintió algo, que lo quemaba, dime, que recibiste a Cristo, y le dijo abuela, con todo el respeto que usted se merece, quiero decirle que fui donde los aleluya, y ese predicador, que no sabe ni hablar, ni sé quién es, predicó del amor de Jesús hacia nosotros, y yo me di cuenta, también del mensaje, que estoy perdido abuela, porque la Guadalupe, no puede hacer nada por nosotros, ¿eh no? ese es el cambio que Dios hace, se ve el diablo, se mató, cuando Cristo llega, debe ser el regalo, ¿qué me debería decirle, que me convertí a Cristo, ¿qué le digo? te convertiste con los locos, y siento algo que me quema, el Espíritu de Dios es fuego, y el Espíritu de Dios cuando nota, la vida, ¡ay hermano! se siente la presencia, se va la maldad, se va la miseria, se ve el pecado, tanto a nada, en el nombre de Dios, a su nombre, Espíritu, la iglesia te necesita, ¿sabe por qué tantas viejas, ay señor, ¿sabe por qué tantas señoras validosas? porque no tienen a Dios, y si ese montón de viejas, pecarechas, que dicen conocer a Dios, tuvieran al Espíritu Santo, no fueran validosas, porque Dios dice, se santo, porque yo, oígame, escúcheme, ¿y qué significa la palabra santo? apartarlo, separarlo, ¿qué más? y delicado, ¿cómo ve usted? y una persona, cuando recibe a Dios, no se santifique, óigame, no se santifique lo que quiere, porque hay predicadores, sinvergüenzas, que predican solo por ofrendas, ¿no le anunciaron? y como ven en esa restauración, bien santificada, porque la ven como ante vida, oh, oh, sí, se acomodan, sinvergüenzas, masacuates, y este margenio, no se puede predicar, por lo que vemos, son ti, hermano, escúchenme, a mí los que me invitan a predicar, saben, a quién llevan, porque cuando no me conocen, no me dan ni ofrenda, gloria, y él no es salvador, salgo, no me invitan a agua, ando, pero cansado, pero antes de irme para allá, me dijo un hermano amigo, de San Miguel, pastor, el hermano pastor, es un gran metal, quiere que usted revique a la iglesia, amén, le dije yo, pero yo no supe, que fecha, y nada, yo regreso a la fecha, y me prepararon un miércoles, yo llegué cansado, temprano, mañana, ya, en el fin de ellos, me bañé, me alisté, cuando llegamos al templo, les voy a ser sincero, yo llegué, no había llegado toda la gente, me fui al templo, a alentar, y empecé a orar, a saludar al pastor, me dijo, nos alegramos, porque usted ha tardado tiempo, para nosotros, yo sé que usted pasa muy ocupado, yo le quedé un rato orando, pidiéndole fuerzas al señor, porque venía cansado físicamente, de repente, la iglesia se fue llenando, cuando me sube acá arriba, y empecé a ver la gente, el coro de muchachas, minifardudas, pintalosqueadas, pelos pintados, y empiezo a ver adelante, a la mujer del pastor, con las uñas diferentes, colores, yo por poco me salvo, porque no sabía, que si no predicaba la Biblia, Dios iba a tratar conmigo, ¿sabe? permitirle a estas gentes, esto es fácil para no ver, porque nos damos, por apariencia externa, y yo le dije, Dios,